Para los discursos de cierre, en el uso de la palabra, el diputado José Luis Ramón. Gracias, Presidente. Me satisface enormemente que podamos estar en la Cámara discutiendo este proyecto. Ya lo decíamos en la sesión anterior, creo que ha llegado un momento en donde nosotros nos podamos poner a discutir los temas fuertes, aquellos temas que son de verdad. Porque el silencio y los acuerdos sobre aquellos proyectos que no inciden realmente en la vida y la cotidad de las personas y de las familias en la Argentina no le hacen bien al funcionamiento porque no sabemos cuál es el rol que tenemos en el Congreso de la Nación si no discutimos este tema como el que hoy llevamos ya casi 12 horas y media de discusión. Y yo quiero aprovechar, porque técnicamente no quiero hablar del proyecto, quiero hablar de algo que es político. ¿Cuál es el rol que tenemos en el Congreso? ¿Y cuál es el rol y qué es y quién es la dirigencia que lleva adelante el desarrollo de la sociedad de nuestra Argentina? Y este proyecto que es iniciado por el bloque oficialista, a nosotros nos ha obligado a reflexionar y apenas puesto en discusión desde nuestra fuerza política y desde nuestro interbloque, dijimos esto hay que discutirlo. Acá hay un tema fuerte. Acá hay un tema que es, como decíamos en la sesión anterior, es la puntita de un iceberg que se esconde debajo del agua, que es dónde está el verdadero poder de la dirigencia de la Argentina. El verdadero poder de la dirigencia está en nosotros, que somos la cara visible en la que expresamos de qué tratan las posiciones políticas. Ahora yo me pregunto, parte de la dirigencia también son los grandes grupos económicos, los grandes comerciantes, los grandes industriales, los grandes medios de comunicación. Ellos también forman parte de la dirigencia política. Y es toda una dirigencia a la que le incomoda sobremanera la discusión de estos temas económicos. Porque créanme, esta dirigencia a la que yo me estoy refiriendo es a la que le incomoda el proyecto porque es la que tiene la posibilidad de poder reunir este patrimonio que hoy es objeto de este proyecto de ley. Y no lo son los trabajadores, los consumidores, las miles de familias que tienen la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, o hablemos de cualquier ciudadano común que se levanta a las 6 de la mañana para ser el motor de desarrollo. Pero no aquellos que son los que dirigen los destinos de nuestro país. Y esa dirigencia de la que yo estoy hablando ahora es la que le da forma al proyecto, a ese barco en el que nos sumamos todos. A ese barco se tiene que subir no solamente aquellos que somos los que estamos en la base de la sociedad, sino que se tienen que subir estos dirigentes que están escondidos, que son los que quieren el silencio de este Congreso, que son los que no quieren que se traten los temas que se tienen que tratar. Hace poco hablábamos, hace 50 años que no se modifica la ley de seguros. Hace más de 20 años hay leyes que no hay manera de ponerlas a discutir, porque son aquellas que justamente tratan de cómo se administra y se dispone el tiempo y el dinero de otras personas. Entonces, cuando hablamos de esta dirigencia, no se pueden correr, no se pueden salir. Yo he escuchado muchísimos discursos en la Cámara tratando de justificar de alguna o cualquier manera que este es un proyecto de ley que no tiene cabida en esta sociedad. Yo creo que a eso, como le decimos en mi pueblo, es sacarse el collar del cogote. Porque hoy, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina hay miles de familias que han estado cumpliendo de manera voluntaria con el aislamiento social y obligatorio que impuso el gobierno. ¿Y por qué voluntaria? Porque esa familia tiene la pretensión de cuidar la salud y de saber que estamos, desde los últimos 100 años de la Argentina, en una de las peores crisis. 35.000 argentinos, hermanos nuestros, han perdido la vida por culpa de este COVID. Y eso no es un problema solamente de la base de la sociedad, es un problema de todo. No se pueden salir. Entonces, yo cuando me pregunto ¿quiénes son estos dirigentes? No solamente son las decisiones que tiene que tomar el Estado. Los dirigentes que tienen estas empresas, esta empresa o muchas empresas, son los que tienen una gran responsabilidad con la sociedad. Esto, yo decía, en esta tremenda crisis que estamos sufriendo, he encontrado algunos argumentos que realmente me dan y me dejan mucho que pesar. Yo escuchaba sobre el patriotismo. Hace poco en mi provincia, y hay otras provincias que también lo han hecho, algunos dirigentes que dicen que esas provincias debieran separarse de la Nación. Yo les digo una cosa, hemos vivido épocas en la Argentina que realmente ha merecido ser vivida, pero por patriota. Ahora, ¿es patriota alguien que quiere separarse de la Argentina? Es difícil. He escuchado de manera recurrente, diputado, colega tras colega, decir que muchos se quieren ir del país. Yo les digo una cosa, yo quiero el empresario, la empresa que quiere invertir en el país. Si quiere invertir en otro país, queremos ese empresario, que se vaya. La verdadera Argentina se integra con todos, no solamente con aquellos que solamente están mirándose su ombligo. Y hay más ejemplos, y hay más ejemplos. Vaya cerrando, diputado Ramón. Y hay más ejemplos. Cuando hablamos de los impuestos, hace muy poco, el año pasado me tocó ser candidato en mi provincia, y nos reunimos en un lugar donde había empresarios muy grandes, empresarios medianos, en donde la única preocupación era que los impuestos eran muy altos. Ahora, en ese foro no hubo ni una sola mesa de discusión cuando se tenía que tomar la falta de presupuesto para la educación. El tema de los más de 247 barrios que hay en mi provincia, que son barrios populares que no tienen acceso al agua, al saneamiento, al transporte, a la vida digna. ¿Solamente importa la baja de impuestos? En ese barco es los impuestos, es la responsabilidad que tenemos que tener todos de decir que tenemos un problema, porque todos los que lograron hacer esta fortuna de más de 200 millones de pesos para hacer este aporte, son personas que hicieron ese patrimonio en esta Argentina. No la hicieron en el exterior. Y quien se quiera ir, bueno, creo que ha llegado el momento de que se vaya de este país. Por eso, señor Presidente, de nuestro interbloque, y así como lo hemos hecho desde el principio de la discusión del proyecto en la Comisión de Presupuestos, vamos a acompañar este proyecto para que se haga ley y que podamos tener una ley que por primera vez empieza a discutirse este tema de la redistribución de la riqueza. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Ramón.